Se inauguró el Parque España, nosotros recibimos el primer caso de un perro, de un ovejero belga que se tiró y que lo trajeron para atención durante la noche, pero cuando llegó aquí ya estaba muerto. Desde que se inauguró, que no se dará un año y medio, dos años, nosotros hemos atendido más o menos entre 10 y 12 perros accidentados en esa zona. ¿De dónde se arroja? Porque algunos han caído en el patio interno de la escuela. Sí, del patio interno o generalmente mirando al río, porque el perro ve así a lo lejos y no mira la profundidad. Y si no, en el puente. ¿Allá? En el puente. De ahí se han tirado bastantes animales. Yo he visto perros mestizos, esos perros vagabundos, que se han tirado también. Que esos perros se las saben todas, son los perros de la calle. Los perros callejeros. Son bastante inteligentes y siempre le esquivan al peligro. Para eso la subsistencia de los perros es su inteligencia y su habilidad para esquivar los peligros. Y he visto perros callejeros que se han tirado en ese lugar. Así que algún fenómeno raro ocurre. No se sabe precisamente qué es lo que ha pasado. Ahora, hay perros que han muerto y tengo el caso de dos dálmatas. Uno es un perro que quiero mucho, Polo, y otro Richard, que cayeron de ese... Uno no se hizo nada. Y otro quedó con una lesión en sus patas delanteras, pero felizmente pudo salvar la vida. Se caen, porque dicen que ven como si fuera agua, ahí en las piedritas ven como si fuera agua. Se cae ahí al patio interno. Claro, se cae. Los otros días fueron tres los que cayeron en el puente ahí en Sarmiento. Puede ser la altura, puede ser el viento. Puede ser el viento, pueden ser los sonidos. Si vos te agachás en el lugar donde está la baranda y uno mira, parece que fuera todo el mismo paisaje. Es decir, no se nota la profundidad. Eso el perro también lo puede ver. Puede ser que el perro no note la profundidad. Pero, ¿qué es la atracción que hace que el perro se tire? Es un interrogante. Claro, es un interrogante, es una cosa que no lo hemos podido dilucidar. No se sabe por qué está esa fuerza irrefrenable del perro asaltar a esa...